Hola, soy Luis Fonan y voy a ser orador de TX Río de la Plata. Cuando tenía ocho años, yo quería un Nintendo, pero mi mamá me compró una computadora en vez y desde ese entonces me enamoré de las computadoras. Hoy soy profesor de ciencias de la computación en Carnegie Mellon University en Estados Unidos. Voy a estar hablando de esas letras distorsionadas que todo mundo odia, que todos tienen que ingresar a la hora de que están usando el Internet. Esas letras las inventé yo y resulta ser que alrededor de 200 millones de veces al día alguien tiene que ingresar esas letras. Voy a contar cómo esas letras se están usando para digitalizar millones de libros al año. Eso es lo que les voy a contar en mi charla de TX Río de la Plata.